Antonio García, el más rápido de los invitados de esta tanda que arranca el día viernes. Comenta un poco tus sensaciones arriba del foco de Seba Peluso. Hola, buenas tardes. Fue un buen día, una sola tanda, una salida. Pero la verdad que me siento muy cómodo con el auto. Corrí varios años y sobre todo con el equipo. Vengo acá y el ambiente es más de amistad. Entonces hay un apoyo, una confianza que te permite en la pista sentirte cómodo. Y bueno, disfrutar el auto que no es muy parecido a lo que manejo. Así que tengo que recordar un poco cómo era. Pero es como que uno no se olvida de cómo es el auto. Más un auto que te dio un campeonato. Sí, seguramente. Por eso tengo mucho cariño con el auto, con el equipo. Y bueno, salió una buena vuelta. Los tiempos salieron ahora en la última parte. Y bueno, es un buen comienzo para un fin de semana largo. Mañana Seba también tiene que trabajar bastante. Tiene clasificación y carrera. Así que vamos a ayudarlo en lo que podamos para tener ya después un buen puesto de larga del domingo. ¿Cómo se planificó la actividad y el trabajo en la tanda? Nada, la tanda no era muy larga. Así que bueno, hicimos dos o tres vueltas rápidas. Una modificación que fue buena y no mucho más que eso. ¿Usaste goma nueva en la tanda? No, no. Cambié gomas, pero para otras reselladas. Pero no, la goma nueva solamente tienen cuatro neumáticos que son para clasificar. Así que creo que salvo los nuevos, los demás tenemos todo goma usada. Pensando en mañana y también en la cuestión de compartir el auto. Con respecto a la puesta a punto, ¿llegarán a un punto medio entre cómo le gusta a Seba y cómo te sentís cómodo vos? Sí, mañana cuando él se suba, ahí ya vamos a tener las dos referencias y ver para qué lado vamos. Pero cómo te iba a arrancar así es mejor, ¿no? Antonio, gracias por estos minutos para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana que ya comenzó bien esta viernes. Bueno, muchas gracias. Gracias.